Hoy en nuestro blog es más una invitación a escuchar Nocturna de RCN programa nuestro que se emite de 10 de la noche a 3 de la mañana todos los días, de lunes a viernes y que pasa en Nocturna sencillamente lo que sucede en la noche a nosotros se nos había comentado, se nos había dicho que al que madruga Dios le ayuda todo eso está muy bien, perfecto y que hacemos con la gente de la noche con la gente que trabaja, con la gente que estudia con la gente que sencillamente se deja arrullar por el vaivén de la luna y de las estrellas si usted no las ve no se preocupe que ellas giran en torno a usted pero es importante que exista una compañía radial en este caso Nocturna de RCN su cómplice en las noches su confidente de todas sus historias para que nos encontremos en el dial de la cadena básica de RCN y que sucede, que pasa en Nocturna pasan en las historias de nuestros oyentes suceden sencillamente las cosas de la noche y también lo que tiene que ver con el taxi periodista es una forma nueva que hemos implementado para las entrevistas en un taxi donde montamos a nuestros personajes tenemos las radio historias donde el personaje y el protagonista es cada uno de quienes la cuenta y otra cosa maravillosa Nocturna está dividida en una mar de olas en una mar de olas la ola amarilla, los taxistas donde el protagonista es el taxista, el conductor de todos los vehículos en cada una de las ciudades del país que se han convertido en nuestros verdaderos reporteros pues hoy, señores, podríamos extendernos más pero en nuestro blog, en esta oportunidad es para que nos encontremos en el dial de la cadena básica donde usted quiera que se encuentre RCN, este portento de radio tiene 130 emisoras en alguna, usted podrá pillar nuestro programa Nocturna de RCN porque nosotros nos hemos declarado sus cómplices en las noches y en las madrugadas las que nos han convertido en las madrugadas